Hola amigos, en esta oportunidad les voy a presentar una onza de plata pura realizada por la empresa Pan American Silver en la explotación de la mina Manantial Espejo. Su inauguración fue el 12 de marzo del 2009, es una onza de plata pura, acá podemos ver que dice One Os 999 Fine Silver, tiene canto estriado y canto liso alternado ahí, acá podemos ver que dice Manantial Espejo Santa Cruz Argentina, y bueno, como ven aquí, la mina Manantial Espejo se encuentra a 50 kilómetros del pueblo de Gobernador Gregores, la ciudad de Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz en Argentina, Es una mina que se explota tanto plata como oro, se extrae plata como oro y tuvo su esplendor entre los años 2014 y 2018, actualmente fue una mina que a cielo abierto actualmente se extrae mucho menos de una forma convencional, por eso entre esos cuatro años es cuanto más se extrajo de plata y de oro, ahí podemos ver el camión que llevaba los escombros con el oro y la plata, como les dije, la empresa Panamerican Silver fue la que explotó esta mina, es la que explota actualmente también esta mina, y en conmemoración de esta mina Manantial Espejo de Santa Cruz Argentina, realizó esta hermosa onza de plata pura, una hermosa onza para coleccionistas y también para personas que invierten en plata pura, miren el fino detalle y ahí como el logo clásico de Panamerican Silver Corporation, así que bueno, si les gustó este video sobre esta curiosa y hermosa onza de plata pura, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios, que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, onzas, billetes, información de bancos, promociones bancarias y demás videos, nos vemos en la próxima, hasta luego.